Bienvenidos a Plans, mi nombre es Maxilio y hoy estamos aquí con a Sam Si, se ve bien chido, es más, es más, voy a hacer algo que hice en el stream cuando jugamos a Sam Ah, se ve bien magnífico, pero al igual que es a Sati, esta pinche mía la vino acá En fin, vamos a ver que nos va, ya probamos a Sam en directo Que para los que no me siguen en Twitch, ahí les dejo el link en la descripción como siempre Y estamos jugando casi, bueno, no a diario, cada dos días, pero soy más activo allá que por acá Bueno, al menos no se me pasa de hacer directo A veces, a veces, ya tengo trabajo gente, no me lo tengan en cuenta Vamos a subir esto Uff, uff, lo que es este, ¿cómo se llama? Lo que es no jugar a Sam durante un rato, es un hombre, es un pego Vamos para atrás Vamos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Dale, 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 dale Vamos a subir eso aquí Va a llegar alguien por atrás, estoy seguro Entonces, vamos a decir algunas impresiones La verdad es que el tanque es muy bueno, yo creo que aguanta un montón Pero no es tan mal, es un buen personaje, a mí me gustó bastante Dale, dale a Sandroxius Siento que se va a llevar un nerfeo, eso sí se los digo de una vez Se va a llevar un nerfeo Segurísimo, no, es lo siguiente Dale a Sandroxius Ah, qué mal, ya no pude entrar Dale Abre, abre Dale, 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 dale Que no se vaya, que no se vaya Ah, sí se fue, maldito sea Lo que sí me cuesta muchísimo todavía Es calcular el La velocidad de proyecta, el del martillo Dale Ah, se me atravesó el otro a Sam Qué mal Se me atravesó el otro a Sam Qué malo suerte Y también estuvo el Andruxius Y el otro cabrón Se me fue su nombre Shaolin, que se llama Vamos para allá Entonces, sí, la verdad es que me parece un buen personaje Me gusta muchísimo Pero Sí, sí Bueno, eso es más problema mío, ¿sabes? Pero aún necesito acostumbrarme a su cadencia de tiro O sea, su parábola y cosas así Dale Vamos a subir eso aquí Necesitamos más DPS en medio, ¿eh? Eso lo digo Aquí, 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 aquí Dale Se encerró, se encerró Ay, todo el mundo está Pinches muerto Lo vemos aquí Dale, dale Ay, no te creo Qué mal Qué mal la suerte, ¿eh? Todo mi equipo murió ahí No sé por qué A lo mejor me estoy yendo muy agresivo ¿Qué es eso otra? O sea, Sam como point tank Es bueno, o sea, me gusta muchísimo Pero como off Yo creo que está demasiado fuerte Demasiado, demasiado fuerte ¿A dónde ibas, eh? ¿A dónde ibas, eh? Dale Nice Que no se vaya, que no se vaya Es aquí, es aquí, es aquí Dale, dale, dale Que no se vaya, que no se vaya Nice, vientos Vientos, vientos, vientos El androso se va a tratar de llegar Vendita de llegar, vendita de llegar Uy, mira, yo no le doy a quemarropa, ¿eh? Vaya tela, chaval Pero sí O sea, Sam es un personaje increíble Me gustó muchísimo Así que, nada Vamos a ver qué tal es vale que sigue Venga, siguiente ronda Vamos allá Ahorita que estoy viendo el talento De nuestro Víctor Que va a Cardio Me acordé de un video Que vi en un grupo de parades Y donde estoy Que es un güey Que te dice cómo jugar Ojo al dato Te dice cómo jugar Víctor Cardio Y yo hice el plan de ¿En serio? No creo que necesites más No hace un tutorial Para saber cómo jugar Víctor Cardio Y todos concordaban conmigo Honestamente Vamos a tardarles a Shelly Sobres Sobres Eso uno, eso uno Oh, vientos, vientos, vientos Para atrás, para atrás, para atrás Vamos a hacer aquí Nos curamos un poco Venga, está aquí arriba Dale, dale, dale Que no se vaya, que no se vaya Uff Uff, estás ahí Uff, estás ahí Vientos, vientos Vientos Vamos a hacer eso aquí Que no se vaya, que no se vaya Dale Vientos Nice, nice, nice Bueno, bueno Ya estoy empezando A agarrarle ritmo otra vez Cuesta, eh Cuesta un poquito Agarrarle ritmo Pero no está mal A mí me gusta bastante Creo que tengo Aquí un poco más agresivo Dale, dale, dale Ah, voy a tener que poner muros Y, no se puede ir, no se puede ir Dale, 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 dale No se puede ir Eso Voy a retraser, voy a retraser Que necesito cura Dale, 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 dale Que no se vaya Eso Vientos, vientos, vientos Yo tengo que curarme un poquito Por ti Oh, fuck me Atrás y adelante Vamos para atrás Ah, no, todo mi equipo es aquí Que tonto soy Voy, grog, lo siento Te dejo solo un segundo LOL No eres mi objetivo Pero, está bien Sigo empujando El asamio amigo Está acá Algo que me encanta Es de que puedo utilizar Mi habilidad Esa, la de levantarlos Y no tiene Límite de aire En el sentido de arriba Y abajo O sea, puedes tirarla Desde abajo Y los levantas Si están arriba Y viceversa Si están Si estás tú arriba Y la activas Puedes levantarlos Si están en un piso Inferior Eso me gusta muchísimo Buena gente Buena Ya agarramos ritmo Venga, siguiente ronda Vamos para allá He notado algo con la asam Y es que cuando te taclea A veces te dejas tuneado Pero no sé No sé de qué No sé de qué depende ¿Alguien me puede decir De que depende De que asamio te dejes tuneado Un rato? O sea, te tiene que chocar Con una pared a fuerzas O Sencillamente tienes que No sé Te tiene que taclear Y ya está Venga Vamos para arriba Tiramos ulti Desde aquí abajo Ponemos muro No se puede ir A la salm enemigo Hoy puso su propio muro No pasa nada No pasa nada Vamos para atrás Atrás, atrás, atrás Es el Androxius Venga, no hay bronca No hay bronca Tiramos eso allí Au Va a doler Pero sanará mañana Venga Toma Vamos a ver Ah, buenísima Buenísima Una cosa que sí me gustaría Es que pudieras quitar Tus propios muros ¿Sabes? Pero lamentablemente No puedes Dale, dale ¿Esta por aquí? Ahí está, ahí está Uff A ver, esto se dura un segundo Vamos para arriba ¡Híjole! Te chingaste, cabrón Viene este güey El Genos Oh, estoy atorado Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digis Venga, vamos a ver Cómo nos fue 50.000 de daño 8 kills Nada mal, la verdad He visto a Sams Y me ha tocado ser uno de esos Que se hacen bastantes kills Y muy buen daño Esa partida Porque no duró demasiado Pero Asam es un personaje Muy, muy poderoso O sea Yo siento Estoy casi seguro De que lo van a reenferir En el futuro No sé qué le vayan a hacer No sé si le vayan a quitar resistencia No sé si le vayan a Me refiero a algunas cartas Que le den más salud No sé, no sé, no sé Solo sé que el personaje Es muy bueno Y Está muy chido Gente, la verdad Es que a mí me encanta Este personaje Bienvenido sea La verdad es que a mí me encanta El rol de Tank Es mi segundo rol favorito Así que Poco más gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este es Asam Les recuerdo que si quieren verme Jugar con él U otros personajes E incluso otros juegos Pueden seguirme en Twitch Así que nada Yo estoy aquí La descripción Nos vemos You're already dead ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!